Quizá no sea nada mi capitán. Son ellos. Ahora menos de veinte minutos. Han salido escopeteados. Una docena, como mucho. Antibiótico. ¿Manda cojones? Encima se olvida la lotería. ¿Están aquí? ¡No! ¡No! ¿Os habéis olvidado esto? ¿Y el billete de lotería? ¿Por qué lo bajáis a por él? ¡Tendría huevos que os tocara! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.